Bienvenidos a otra edición de Primer Impacto. Gracias por estar con nosotros en esta jornada llena de noticias impactantes. Así es, y en solo minutos un transexual cuenta la escalofriante pesadilla que le ha tocado vivir. Pero antes comenzamos con el revuelo que ha causado un video en el que aparece Casey Anthony, la mujer acusada de asesinar a su hija Kaylee de solo dos años, que acaba de reaparecer tras varios meses sin saber de su paradero. Vamos en vivo. Pues bien horas de terror se vivieron en una cárcel de México. Una riña entre reos dejó un saldo de más de 30 muertos y desde la Ciudad de México, Paulina Gómez nos cuenta más. Gracias, Jackie. La idea del cocinero más exitoso de Perú ha hecho posible que un grupo de jóvenes humildes pueda acceder a los sectores de la alta cocina y que cambien sus vidas. Andy Ortiz nos presenta este proyecto de impacto. Veamos. Qué lindo proyecto. Y una revista internacional que hace una lista de los mejores centros educativos del mundo, puso en primer lugar a ese instituto de cocina y todo por su calidad educativa e impacto positivo en la vida y la carrera de sus alumnos. Gracias, Pamela. Vamos a una breve pausa. Más adelante tenemos... Apoyando el talento latino, fíjense que con mucha energía hemos visto que comenzó el nuevo año el cantante Prince Royce, porque obviamente le fue muy bien en el 2011, Pamela. Tremendo año. Bueno, él está dando los toques finales a su segundo disco y regresó a un lugar muy especial que le trajo mucha suerte para filmar su nuevo video musical. Desde Nueva York, donde Napolanco nos cuenta. Veamos. Impactante fue la saga de una menor de edad estadounidense que se escapó de su casa en Texas y fue deportada a Colombia por un insólito error. Adriana Villamarín tiene los detalles de todo lo que sucedió en este caso. En su afán por mejorar la imagen, un transgénero de Miami se sometió a un tratamiento que terminó desfigurando su rostro y afectando otras partes de su cuerpo. Y como nos cuenta Julie Ferrer, ahora él comparte su experiencia para que otros no cometan este mismo error. Veamos. Qué increíble testimonio. Fíjense que las autoridades se exhortan a denunciar este tipo de crímenes y a no sucumbir a estafas. El médico que atiende a Rege asegura que seguirá tratando de mejorar su imagen, pero los daños provocados por estos tóxicos en su rostro fueron tan severos que no podrá revertirlos lamentablemente por completo. Bellas imágenes, les decimos hasta mañana. Claro que sí, siempre agradecidos por su compañía durante esta hora de impacto. No falta nuestra próxima cita de impacto que será mañana, así que los esperamos hasta entonces. Buen día.